No existió para Paunovic, ahora Gago le da una oportunidad inmejorable en Chivas. Bienvenidos al canal aficionado Jorge Blanco, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Chivas ha tenido una serie de adecuaciones bajo el mandato de Fernando Gago. Si bien el paso de Bélgico Paunovic llegó a cimentar grandes cosas, queda claro que se debe tomar el nuevo ciclo del rebaño como una continuidad a dicho proceso. Ya que el mismo Fernando Hierro no buscó romper con ningún adelanto que dejó el entrenador serbio cuando dirigió en Verde Valle. En ese sentido, existen diferencias en donde un jugador puede figurar con un DT y no precisamente con el otro. Por ende, hablaremos de un jugador que no existió para Paunovic, y que ahora Gago le da una oportunidad inmejorable en Chivas, Alejandro Organista. El jugador del Tapatío fue convocado para el duelo ante Mazatlán, según reportes de Rodrigo Camacho. Por lo que se espera que el crack mexicano tenga minutos ante los cañoneros. Y es que la calidad de Organista ha motivado a cierto sector de la afición en tenerlo dentro del primer equipo, consiguiendo una serie de títulos importantes tanto en el equipo de la Liga de Expansión como en la Sub-23. Por lo que se le espera con minutos en el cotejo del día de hoy, siendo ello una oportunidad que le puede abrir más oportunidades con Gago. Sin duda alguna esperemos ver a Organista dentro del terreno de juego, pues su calidad dentro del terreno de juego como un plus al cuadro de Fernando Gago. Sobre todo en jugadores que les gusta el buen trato al balón como Roberto Alvarado, Alan Mozzo y Fernando Beltrán. Comenta abajo tu opinión.